¿Qué tal familia de DNA? Vamos a hacer una rutina de espalda, esperando que esta espaldita crezca un poco más para el 2018, para las competencias. Veamos el siguiente video. Bueno, vamos a empezar con un remo agarre prono con barra olímpica, 4 series, le aumentamos el peso en cada serie y descendente la última. Este ejercicio va a ser solo, individual. Ya después vamos a empezar con un circuito. El circuito consta de jalón tras nuca, jalón al frente, jalón supino. Enseguida vamos a hacer 10 repeticiones con cada posición y rapidísimo ahí mismo nos vamos a pasar a un remo agarre supino de pie. También 10 repeticiones, son 4 vueltas de este circuito. Y después vamos a hacer un segundo circuito que consta de pullover con barra zeta, agarre prono, de 10 a 12 repeticiones, lo seguido de un remo cerrado. En este caso yo lo hice con dos manerales porque así están las poleas en este gimnasio. Pero si no tienes este tipo de poleas individuales puedes hacer un remo con triángulo cerrado. Bueno, vamos a sacar de 10 a 12 repeticiones, sosteniendo 2 segundos. Enseguida nos pasamos a un remo cerrado con mancuernas, recargados de cualquier pared, de 10 a 12 repeticiones. Y por último un remo a una mano con maneral en polea baja lo vamos a hacer boca abajo en el barco inclinado y de manera lenta. Vamos a hacerlo en 5 segundos, la soltamos y en 5 segundos jalamos, 10 repeticiones y listo nuestro último circuito. Le vamos a dar 4 vueltas a este circuito. Y para terminar nuestra rutina no olvidemos pues darle el énfasis a la espalda baja o los lumbares que también necesitamos que estén fuertes para otros ejercicios. Y para terminar nuestra rutina de hombro vamos a hacer para los lumbares las hiperextensiones. 4 de 20 sin peso y terminamos. Bueno chicos y chicas, espero que les haya gustado la rutina. Recuerden no comer mucho en estos días porque si no el 2018 va a estar lleno de pura gente que quiera ir al gimnasio a bajar todo lo que se comieron. Recuerden que somos familia DNA, evolución.